Pedro Sánchez no dimite y seguirá al frente del Ejecutivo Nacional. Pánico el que se vivió en Costa Teguís este fin de semana después de que un conductor ebrio se saltara un control de acceso a la ultrabike. La policía local de Ardife refuerza sus efectivos con la incorporación de nueve vehículos nuevos. Lanzarote estará más segura antes de la conclusión de este 2024 con la llegada de 30 agentes de la Policía Canaria. El San José Obrero masculino se proclama campeón de la Primera Nacional de Balonmano y ya se prepara para el play-off de ascenso.